En la optimización del acueducto urbano de San Alberto se invertirán más de 7.500 millones de pesos financiados 100% por el gobierno del Cesar que a través de su estrategia Revolución del Agua ha destinado una cifra superior a los 300.000 millones de pesos a proyectos de agua y saneamiento básico en todo el departamento donde ha ejecutado más de 18 obras. Aquí estamos dando inicio a un proyecto por 7.500 millones de pesos aproximadamente orientados a garantizar la continuidad 24-7 y a garantizar la calidad de agua establecida para el consumo humano. Vamos a optimizar la planta existente, la línea de aducción, la boca toma y al mismo tiempo vamos a hacer un nuevo tanque de 1.330 metros cúbicos y una nueva planta de tratamiento de agua potable y la iluminación del área de esta planta. Realmente con esta inversión garantizamos mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Alberto aumentar su capacidad en cuanto a la prestación del servicio y seguimos trabajando por la Revolución del Agua en el departamento del Cesar. Los detalles técnicos de este proyecto contemplan la optimización de la boca toma, aducción, desarenador y de línea de aducción asimismo la construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad de 1.332 metros cúbicos, la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable con capacidad de 47 litros por segundo, la optimización de la planta de tratamiento de agua actual e iluminación del lote del proyecto. De verdad que miren las conciencias de la vida, yo fui gerente en Pozanay cuando creamos esta empresa, nosotros dejamos una dependencia herida al municipio, eso fue en el 2001, yo empecé, cuando yo hiciera este tanque yo estaba acá, yo estaba trabajando acá. En ese entonces la población era menos, obvio, San Alberto ha crecido demasiado, es verdad, nosotros ahorita nos están quitando el agua a tipo medianoche, ya no hay agua, digamos que se va el agua, es llueve, perdón, crece el río, se va el agua, hemos durado hasta una semana sin agua, San Alberto casi toda casa tiene tanque aéreo y la verdad que obviamente el municipio ha crecido demasiado y sí es muy importante porque ya no da abasto, o sea, ya no da abasto para, digamos, surtir al 100% San Alberto de Agua Potable y menos que no es tan tratada, o sea, aquí se están mejorando muchísimo todos esos campos, pues la verdad que sí, me siento feliz, usted me hace la pregunta y me siento feliz porque yo estuve en el nacimiento de esta empresa. ¡Gracias!